La cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno presentó el sábado en la iglesia de San Juan el cartel del pregón de la Semana Santa que este año pronunciará el vecino de Coim, Rafael González. El pregonero adelantó algún detalle de su lectura y animó a los ciudadanos a que asistan a este acto que va a tener lugar el sábado 10 de marzo después de la misa. Tiene varias partes. A mí me da la sensación que es un pregón un poco raro. Raro en el sentido de que, bueno, casi como todos los pregones, ¿no? Doy una pincelada de mi vida. Pero luego yo el pregón que hago es un pregón de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero de la Semana Santa de Coim. O sea, no me limito solo a hablar de la muerte y del juicio y demás, sino que eso lo traslado a los pasos profesionales de Coim. La cofradía del Nazareno ha sido la encargada este año de organizar el pregón de la Semana Santa, además de las salidas procesionales. El hermano mayor espera que los vecinos de Coim acompañen a las hermandades en los actos que se celebrarán. El día 10 de marzo tenemos lo que es el pregón. Invito a todo el pueblo a que asista, porque va a ser un pregón, yo creo que maravilloso. Y después ya empezaremos con la Semana Santa. También invito a todo el pueblo a que asista y nos acompañe. Los representantes institucionales también acudieron a la presentación del cartel del pregón de la Semana Santa, mostrando su apoyo a las hermandades de Coim y reconociendo la labor que realizan por el mantenimiento de las tradiciones locales. Realmente en Coim el nivel que tenemos de pregón de Semana Santa es muy alto. Hemos tenido unos pregones de una calidad excepcional. Pero Rafael es muy de esta parroquia, es muy conocido por todo el mundo, es un hombre que participa mucho en todas las actividades de la parroquia. Por lo tanto, muy conocido y yo creo que va a ser un pregón muy particular, muy de Coim.